La popular serie de televisión británica Doctor Who anuncia su aparición en un panel de la Convención Internacional de Comics de San Diego, previo al estreno de su nueva temporada. Como invitada principal en el encuentro se presentará Jodie Whittaker, la Doctor número 13, acompañada de los coprotagonistas Ryan y Jasmine, interpretados por Tossing Cool y Mandip Gill. Por cierto, este domingo 17 de junio, Jodie festeja su cumpleaños número 36. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias!